Esta es la sala donde recepcionamos y empaquetamos los trabajos Todo esto son cajas disponibles para que entren muchos trabajos de prótesis dentales Las amarillas son de fijo, las azules son de removible, las rojas son de implantes, las verdes de ortodoncia Y las cajas blancas como esta son las que tenemos de comodín Y ahora para empaquetar me voy a poner los guantes Ahora que ya tengo los guantes vamos a empaquetar los trabajos para que salgan para clínica dental Para que otro paciente más sonría Higienizador abrillantador para prótesis dentales Y así ya la tenemos cerradita para entregar a clínica En una bolsita colocaremos los modelos y en otra colocaremos la prótesis dental con su documentación Cerramos bien para que no se caiga nada Esto lo pondremos en su cajita destinada para el transporte Lista para llevar De sedentar al laboratorio Ahora ya tenemos nuestros trabajos empaquetados para llevar a clínica dental Más pacientes felices Si te ha gustado dame un like Sígueme para más tips y materiales en prótesis dentales Y comparte la info para aprender todos juntos